Estamos en contacto con María Eva Dórigo, nosotros estuvimos en contacto con ella, ella es investigadora en ciencias sociales, también escribe en una agencia en Estados Unidos. Es argentina, pero vive y reside en Nueva Jersey hace un par de años. En noviembre nos comunicamos con ella para hablar de estas elecciones que sucedieron, que dieron y que proclamaron a Joe Biden como presidente de los Estados Unidos. María Eva, buenas noches, Emilia te habla. Buenas noches, Emilia. Buenas noches, gracias por estar en contacto con Noticias 12. En principio, bueno, hablemos de esta película que vimos ayer, pero que efectivamente estaba sucediendo en las calles de Estados Unidos y que tuvo que ver con esas personas. ¿Qué referencia o qué opinión tenés vos de estas personas que efectivamente terminaron tomando el Capitolio? Bueno, lo que sucedió ayer no tiene precedentes en la historia de los Estados Unidos. Es típico de países del tercer mundo, pero no de Estados Unidos. Y estábamos mirando con mucha sorpresa. En realidad, no tanta sorpresa, pero sorprendidos de lo fácil que pudieron ingresar al Congreso. Se supone que el Congreso es uno de los edificios gubernamentales más seguros, con una policía, digamos, la policía del Capitolio. No es una policía que pertenece a Washington DC, sino que es particular del Capitolio, que está muy bien entrenada, pero como vemos en las imágenes, la gente se colgaba, se trepaba, rompía puertas y entraba, ¿no? Ingresaron masivamente y convirtieron el Congreso en un caos. Lo que sucedió fue que Trump los incitó a la violencia desde la Casa Blanca. Hubo un rally que se llamaba Save America Rally, ¿no? Salvemos a Estados Unidos y allí les decía, vayan hacia el Congreso, que en ese momento se estaba haciendo, digamos, la última instancia burocrática electoral, que es la certificación, eso es una formalidad en realidad, es la certificación de los votos electorales de cada estado. Trump agotó todas las opciones legales que ha tenido, él insistía en un caos electoral masivo que nunca se comprobó, entonces es como que lo único que le quedaba era incitar a la violencia a los seguidores. Los seguidores, digamos, el trayecto desde la Casa Blanca, donde les habló por una hora hacia el Congreso, tiene tres kilómetros, por lo tanto tuvieron unos alrededor de, o sea, tarda caminando alrededor de media hora, veinte minutos y uno va corriendo. Digamos, lo que no se entiende es, digamos, los pocos efectivos policiales que había, lo fácil que ingresaron, eso todavía nos encontramos con un montón de preguntas, ¿no? Porque, digamos, cuando hemos visto a partir de la muerte, del asesinato de George Floyd y todas las manifestaciones que hubo posteriormente, digamos, nos encontrábamos en la calle con policía militarizada. Entonces, digamos, y todos sabemos que las características que tienen estas personas, los seguidores de Trump, que han sido alimentados por meses por Trump a través de su cuenta de Twitter y declaraciones que ha hecho Trump, digamos, los ha incitado y ha exacerbado toda esta mentira a través de teorías conspirativas y de fraude electoral masivo, que no ocurrió. Estas personas, que son en mayoría hombres blancos, adeptos a la segunda enmienda de la Constitución, que es el tema de la tenencia de armas, entonces todas estas características hacen que estas personas sean realmente peligrosas. María Eva, preguntarte, sí, perdón, no quería cortarte, pero bueno, preguntarte, y desde tu lugar también, que nos cuentes de tu lugar de militante del Partido Demócrata, preguntarte con qué deberá lidiar Joe Biden como presidente electo y si se estaría en estos momentos consolidando un movimiento opositor. Acaba de, Trump lo acabo de escuchar haciendo una declaración completamente distinta a la de ayer, que continuaba incitando a la violencia después, digamos, de los disturbios, ahora está diciendo, ahora está concediendo, ¿no? Está diciendo, bueno, vamos a hacer una transición pacífica el 30 de noviembre, perdón, el 20 de enero, que es cuando asume Biden, y bueno, y respecto, digamos, a lo que ha generado esto, es una grieta gigantesca de un tamaño inigualable y que Biden va a tener sus desafíos, ¿no? Digamos, Biden, a pesar de ser un personaje, digamos, tibio, al estilo Obama, se va a encontrar con una coyuntura muy distinta a la que tuvo Obama, en donde hay una, digamos, un movimiento progresista de izquierda muy importante, con muchos miembros ya en el Congreso y en el Senado, entonces, ¿qué van a, digamos, cuyo objetivo va a ser empujar toda medida progresista posible, ¿no es cierto? Porque hasta ahora, lo que sucedió ayer también, digamos, poco opacado por los disturbios, fue que en Georgia, que tenían una segunda vuelta los senadores, finalmente culminó, digamos, las legislativas con esta segunda vuelta y se consiguieron dos bancas en el Senado, demócratas, con lo cual, tanto el Congreso como el Senado quedaría con mayoría demócrata, y eso, para cualquier presidente, aliviana, digamos, el futuro, ¿no? María Eva, también preguntarte por algo que tiene que ver también con nosotros, ¿no? Y que nos parece interesante remarcar, y que vos nos digas, ¿cómo articularon los medios de comunicación en lo que fue el asalto al Capitolio en el día de ayer? Bueno, claro, todo depende de qué medio estemos hablando, ¿no? Fox tiene una mirada en donde, bueno, tiene varios periodistas muy duros, muy seguidores de Trump, que, digamos, continuaron con este discurso del fraude y de defender a la patria y de ponerlos, digamos, como a estos salvajes que hicieron lisa y llanamente un golpe de Estado, un intento de golpe de Estado, ponerlos como héroes, ¿no? Claro, no todos los periodistas de Fox. Y bueno, y digamos, CNN, MSNBC, que son los medios más de centro-izquierda, depende de cómo se los mire, digamos, se encontraron con la sorpresa, como decía, no la sorpresa de la reacción de ellos, pero la sorpresa de lo fácil que fue ingresar a un edificio gubernamental, ¿no? Preguntarte por último, María Eva, para no robarte más tiempo, ¿esperan otro hecho de estas características, teniendo en cuenta que el nuevo gobierno llegaría dentro de 10 días aproximadamente? Bueno, se está hablando, digamos, hoy, tanto el líder de la minoría en el Senado demócrata y la líder de la mayoría en el Congreso, Nancy Pelosi y Chuck Schumer, tuvieron una conversación, no tuvieron una conversación, llamaron por teléfono a Mike Pence, el vicepresidente, pidiéndole que invoque la enmienda 25 de la Constitución, que es declarar al presidente como no apto para el cargo, por lo cual automáticamente el vicepresidente queda a cargo, que sería Mike Pence. Ahora, Mike Pence no les contestó la llamada luego de 25 minutos de espera, por lo tanto, ellos lo hicieron público y dijeron, si Mike Pence no nos contesta en 24 horas, vamos a empezar el proceso de un segundo juicio político. Gracias.